Desde el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Dominicano coincidieron este viernes en que el reto futuro de estas organizaciones políticas será la renovación y la reflexión ante los resultados de las elecciones pasadas. Para Mayo Banex-Excoto y también para Francisco Peña se hace necesario que se le dé paso a la juventud y sus autoridades se aboquen a convocar sus respectivas autoridades. Recomponer toda esta simpatía del partido y entonces hacer todas las evaluaciones necesarias que requiere y sobre todo la apertura a la juventud, que le dimos la apertura muy tarde a la juventud y por eso hoy en día no tenemos tantos jóvenes en nuestra fila del partido porque lo teníamos prácticamente secuestrado a los jóvenes. Yo creo que a partir de ahora hay que darle esa gran apertura para que los jóvenes que quieran hacer política que siempre son el futuro y son los que deciden cualquier toma de decisión gubernamental. Si se trabaja, se organiza y hay una ideología firme y un sentimiento y el pueblo cree, nosotros surgimos porque eso no va a desaparecer. ¿Por qué? El PRD es un sentimiento nacional. El partido que formó Juan Bosch y Peña Gómez, que fueron los grandes líderes de la República Dominicana y todavía su sentimiento está impregnado en el corazón de todos los dominicanos. Ambos dirigentes hablaron al visitar este viernes el Palacio Nacional para reunirse con el ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta.